O sea, es ir y mostrarte y estar, porque ya sólo eso protege, cambia la dinámica. Es cosa de ir construyendo por partes. Los puentes no se construyen desde el medio del abismo, se construyen desde lado y lado. ¿Cómo logras construir un proceso donde las personas identifiquen por dónde empezar? Los procesos de recuperación de confianza toman tiempo. No es lo mismo diálogo que negociación.